Hola y bienvenidos fans del BG, soy Luis Alberto, estamos aquí en Mitter's Shadow of War Vamos a iniciar la segunda aventura de Talion, el héroe montaraz que se dispone a ir a Gondor Vale, esto es un fallito, bueno, partida guardada que he empezado y que no va Jugué a este juego hace bastante tiempo, pero no iba, vale, me lo compré a precio completo Vamos a jugar en Nemesis, jugué, me lo compré a precio completo porque no soy muy inteligente Y no pude jugar en el momento, como ya había llevado dos horas de lag no pude devolverlo Así que, bueno, hoy ha llegado el momento de pasárselo con calma, de jugarlo entero Y de ver qué tiene que ofrecer a este juego Vamos para allá No me acuerdo del final del primero Me acuerdo de un poquito ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy muerto? Has sido apartado de la muerte Fagas entre los mundos de la luz y las tinieblas Tú y yo estamos unidos, Talion Mi vida y la tuya Ojo ¿Quién eres, espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media Y los anillos de poder Celebrimbor El mayor herrero de la segunda edad Sauron te engañó para que crearas los anillos No tomar como referencia la Te torturó a ti y a los tuyos La serie Quizá el dolor Sea lo que nos une Cambian las cosas Debería haber muerto Con mi familia Creía que querías Venganza Pero solo hay un modo De cerrar el círculo Derrotar a Sauron Es hora de que haya Un nuevo anillo Prologo El nuevo anillo Progolo El mundo de los hombres Acaba Esta es la araña, ¿no? Esta es ella, la araña Lo he visto Que tiene forma de mujer Porque toca Lo he percibido Y la araña en realidad Era súper Era como súper poderosa En realidad En plan Morgoth El maestro de Sauron Le tenía miedo Y le dijo ¡Eh! O sea, era un Goliat ¿No? Se llamaba la araña Y aún las más fuertes Ataduras Se quiebran El futuro que he visto No debe suceder Que era como A ver Cuidado, ¿eh? Con esta Que nos mata a todos La muerte vuelve a llamarte Montaraz ¿Qué respondes? Que sonrisita de pronto Todo normal Esa bufanda Atravesando el cuerpo Oh, no Es verdad Es verdad Que sin que el Ebrimbor Se moría, ¿no? Se le abría la garganta Porque en el entero Otro justamente Ya no necesitas A que el Ebrimbor Tienes que encontrarlo ¿Por qué? Porque la segunda parte Lo ha dicho Bajito Vamos Déjame matar orcos Me cago en la leche Era muy divertido Luchar en este juego Sobre todo Asesinarlos en sigilo Aquí visitas tierras Que son como El entremedio Entre Gondor y Está aquí un Goliath Colaboras con ella Todo el juego Es colaborando Con ella Ojo Mucho Mucho Soldados orcos Contipados de los Urux Guerreros de verdad Mucha sensibilidad Dame solo un momento Que sí Pesado Espérate un segundo Capcanastos Que está muy fuerte La sensibilidad Ahí Vamos a bajar un poquito Bueno Un poco mejor Los orcos Se preparan Para la guerra Absorberlos Vale Los hace amigos Creo que le ha cagado Bueno Parece que le da igual Creo que mal Mierda He estropeado El tutorial Puede ser Como se corre Calla pesado Que estoy en ello Y lo divertido Que era disparar Con el arco Había mucha Mucha Había muchas Muchas opciones De colgarse Y balancearse Y tal O sea El juego era bastante Libre Con todo eso Oh Envías como un espectro Tardan un poquito En reaccionar Lo cual mola un montón ¿Cómo se corre? ¿Por qué? Me dio No sé cómo se corre Ah Con alt A lo mejor no me deja correr todavía Ah Espacio Espacio Es verdad Que estaba hecho Para que tuvieras espacio mantenido Y corrías y saltabas Allá donde interesaba Atacas con el Con el martillo Mola un montón Pantalla de carga Camuflada Ah vale Camuflada No Pantalla de carga Ya está Joder Y ya la araña Está literalmente Al lado De estos orcos Es un goliath ¿No? Es O sea Un goliath Y la araña Son el mismo El mismo ser No me acuerdo No me acuerdo de eso Es la de la peli Que mal ha hecho Dark Souls Te he llamado Por una razón Quiero que me lo devuelvas Ahora mismo Nos enfrentaremos a ella En algún momento Eres valiente Para ser un hombre Pero no será tu espada La que lo salve Esto es ¿Cuanto estás dispuesto A sacrificar? Esto es Esto es Monster Monster Fuck Se considera Tiene forma humana ¿Quieres el anillo? Será ¿Me darías el anillo? A cambio del espectro ¿Pero qué quieres tú el anillo? ¿No te lo puedes poner? En la pata En tu telaraña Ella la araña Siempre cumple Su palabra Yo tampoco Lo entregaría Espera ¡Daleon no! ¡No! Ese anillo Literalmente Lo acabamos de conseguir Quiero decir No sabemos nada De él Se supone que Emula al único ¡Ah! Claro Me impresionas Montaraz Mucho ha de significar Para ti Coge a tu títere Antes de que muera Nos has condenado Nos va a romper el culo Ella la araña ¿Ves? ¿Qué esperabas? ¿Qué pasara? Quiero decir Que viniste a librar No está aquí El anillo Se ha perdido Mira pues Hacia Minasid Y los ejércitos Del señor oscuro Mira hacia el palantir Sauron No se detendrá Hasta que toda La tierra media Sea dominada Eventualmente La reventaremos Pero Este es el futuro Minasid Debo saber Si la visión De la araña Es cierta Mientras pasas A percibido Pulsa 2 Para ordenar Tu guardaespaldas Invocado Que mata el objetivo Parece que Parten del Del juego 1 Y le habrán añadido O chorro Cientas mil cosas Sé que tiene lo de los asedios Que es como que Asedias ciudades ¿No? Y tienes que ir Dominando puestos Y cosas así La madre que me parió Si, si Es como Este juego es como Todo a lo excesivo Matas Balrogs Y cosas así Lo cual es como Literalmente matar Como dioses Los Balrogs Son poderosísimos Un elfo Contra un Balrog Ya fue una leyenda ¿Sabes? Quiero decir Había como un elfo Que era el más poderoso De todos los elfos Porque era capaz De matar un Balrog No me acuerdo Quien era No es de las series De los libros Me tengo que leer El puto Sinmarillion Tío Ahora Bueno es el título Vale Sombras de guerra La tierra del centro La prioridad La prioridad es el Palantir Debemos recuperarlo Antes de que caiga En manos de Sauron Con él Sus ejércitos Serían imparables El destino De la ciudad No importa No voy a dejar Que los masacren Lleva en el pecho El símbolo De la puerta esa La puerta brillante Esta de luz Que completabas En el juego 1 No sé si me lo haré El 100% No creo Es verdad Que pillabas gusanos Y podrías elegir Quien Ah Estas son capitales Auro Quería ir a la sede Y entre los gusanos Puedes dar información Vale Obtener información Si o cualidades Servir a sus habilidades O que te permite Desapolechar a su vulnerabilidad O que te dice Después de respecto A modificar sus miedos Este capitán es comandante Es mi estar rodeado Por su banda de soldados Vale Este es comandante Confuso Por el sigilo Todavía no he entendido El todo lo que Y este lo matas ¿No? Joder El capitán Que dirige la búsqueda Está en la ciudad baja Entonces No avanzarás Podrías correr ¿Verdad? Mientras Y podrías envenenar El grog ¿Eso no se ha perdido? Si Veo que hay muchas cosas Que no han cambiado O sea Que las mantienes Del primer juego No tienes el arco Pero Uf El arco molaba No eran muy listos Estos Me acuerdo O sea El juego El juego era muy permisivo Con cuando te había visto Un enemigo Y cuando no Esto Pero me dice lo que es Avanzada Comandante Aprobada Ataques a distancia Y mi fugo Y muero de ataque por fuego Y muero de ataques de veneno Alguien de ataques de bestia Joder Confuso por el sigilo Dañado por ejecuciones Vale Si hay que matarlo en sigilo Está hecho para eso ¿No? Vale Yo que sé Da igual ¿No? Cual pillemos Este estaba poco de vida Vamos a pillar a este Por ejemplo Vale Bueno De momento De momento da igual O sea Lo que desear Y ya está Muchos de estos Los matamos Y ya está Me refiero Que la mayoría Van a ser simplemente Rotable Luego ya más adelante El juego Si que es cuando Las debilidades Es un verdadero problema A nivel de que Hay algunos Hay algunos monstruos En el 1 Al menos en el 1 Y aquí lo habrán amplificado En el 1 Había un tío Que al final del juego Cuando tenías a todo el mundo Menos a 1 Era solo inmune A A A wargos Por ejemplo El resto Todo le hacía nada Solo era inmune A wargos Como me ha visto Ah vale Gracias Como me ha visto Quiero decir Bueno Así fue súper injusto No se ha hecho Es más rápido Eh No los ha matado Ah vale Eran como Eran unos pringados Es verdad Había concentración Y todo Ah mira aquí Ah mira Ya no hace falta Pillarla O sea Pasas alrededor Pasas cerca Y ya está Vale Y eso explota Nuestro objetivo Nuestro objetivo Son los capitanes Oh Hostia Ni me acordaba Esto estaba Aquí vas más rápido Se te acababa Con concentración Espera un momento Estoy viendo Sincronización Vertical Suele pasar Dale ahí Gracias Ah si Eh Si No me acordaba Tío Anda Vale No hace falta Que con mantener Espacio Ya lo tienes Vale Y es un poco Assassin's Creed Que puedes trepar Por literalmente Donde quieras Me alegra Que le hayan metido Mucha tridimensionalidad Vale Este era Débil a sigilo Lo hemos visto Así que vamos a intentar Pillar Cuarta oleada Va a formar Buscad la piedra Vidente La habrán escondido Pero abriremos Todas las salas Todas las cámaras Y a todos Los gondorianos Hasta encontrarla Hacedme sentir Algo Se acaba de mover Algo allí Espera Te va a tardar Antes de toda tu Progenia Eh Pero bueno A tu casa ¿Cómo? Confuso por el sigilo No puedo atacar Eres inmune ¿No? A prueba ¿Dónde tendrás el asalto? Tus hermanos están muertos Y despedazados Y no hay nada Que puedas hacer Eso no tiene mucho sentido Pero vale Quiero bajar Pero no puedo Es verdad Que les Que me matan Vale Vale, vale, vale Que era el otro click Vale, ya está Y eso te da mejoras O sea, algo así Así Estoy aún un poco Estoy aún un poco Verde Poco a poco Gracias por ayudarme Y salvarme la vida Literalmente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí sola? Atraparon a mi unidad anoche En la ciudad baja ¿Cuántos seréis en total? No los suficientes Mila de Sizen Aún resiste Estamos a punto De perder La ciudad media Cerrarán el portón Si no lo han hecho ya Tenemos que llegar arriba Lo antes posible Voy Nombre élfico, sencillo A la zaga, no he oído eso en mi vida Sí, pero prisa poca, eh Es que me da, eh, darle al shift para correr Sigue, pues sí, va muy lenta Bueno, esto es de los pocos juegos donde en principio el personaje este corría a la misma velocidad Bueno, de hecho voy más lento Qué roto estaba el arco, tú Están bien Así El palantir es la bola de... De... La bola ¿Sabéis cuál digo? La bola de leer cosas No incendiaba Mola porque leer combate es pulsar click todo el rato, eh No... es súper sencillo No es un combate profundo en absoluto Pero bueno, bien está El combate es spamear click izquierdo hasta que te aparezca en pantalla click derecho Toma, por tonto No os paréis, cubriremos la retirada Acabad con esos tarcos Retirada Todos al portón Lo que pasa es que hay gente por allí Vaya ¡Uh! Ah, que quiere seguirla Joder, que va muy lenta Idril, por favor, eh ¡Hostia! Perdona, eh ¡Hemos perdido la ciudad media! ¡Nos retiramos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sargento Dago Nos retiramos La ciudad media está perdida Pero antes aclaramos con nuestras suyas claves De hecho, los podrías aturdir y... Y matar como a... O sea, agarrarlos, ¿no? Cuando les haces te editas puedes hacerle a... Pero ¿cómo es? ¿Con la R? ¿Con la E? ¿Con el control? ¿Con la G? No sé, había un botón para agarrarles Y... Y ahí es cuando les poseía Se podía hacer que lucharan a tu lado y todo eso Pero bueno, ya nos enseñarán Espera Y es que me acuerdo, eh Del último, tío, que te tenías que matar Del juego 1 Era inmune a los aturdimientos Inmune a los sigilos Inmune a los disparos Inmune al fuego Inmune a todo menos a los wargos Entonces tenías que ir a por un wargo Y llegar hasta allá Y que no se te muriera A ver si te moría el wargo se acabó Me acuerdo, me acuerdo de aquella zona Vaya Ya ha habido un momento Tú y yo, eh ¿Hold the door? Mírame, soy un héroe De la edad media Soy un héroe de la edad media Atrae potente Mantén clic hasta aparezca la aguja Y suéltalo, a ver Hostia Hostia, eso mola, eh Te sirve si te rodean un poco, ¿no? Si estás muy rodeado Se podrá mejorar un montón Seguro A tu casa Me gusta lo de la aguja esa Habrá que ver cómo evoluciona Desde luego Si hay que mejorar algo es el sigilo Eso es 100% Hemos perdido la ciudad media Han pagado caro hasta el último palmo de terreno Pero ahora es suya Entonces nuestro destino se decidirá aquí La muralla interior es la más fuerte Y tenemos el doble de arqueros No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad Nuestro pueblo ya ha repelido otras veces a Sauron Pero no sin perder algo para siempre Ya, eso es muy cierto Ve al Gran Salón Asegura las reliquias Mi lugar está... Asegúrate de que las llevan a Genez, Anón ¿Es una orden? Por favor, entiéndelo Debemos proteger nuestros tesoros a toda costa Y si Es una orden Me encargaré de ello Pero volveré a la muralla Antes del siguiente asalto Un montarazo de la Puerta Negra Oí que habíais muerto todos Bueno, parece que la... Parece que las causas de mi muerte han sido extremadamente exageradas No he venido a unirme a tu ejército, general Sino por el Palantir Para protegerlo Protege la ciudad Y el Palantir estará a salvo No obstante Estamos atacando a los capitanes enemigos en la ciudad, Baja Quiere sembrar el terror entre sus filas Sí Ya es hora de que saboreen el miedo Los hombres están reunidos, general ¡Olé! ¡Puntos de habilidad! He tenido un punto de experiencia Sobremente os pagamos un punto de habilidad ¿Me tengo que poner esa, seguro? Porque si no quiero, ¿qué? ¡Hostia, guapo! Tenemos que asegurar ya el Palantir La ciudad es débil y no aguantará mucho tiempo O sea, juegas durante el asedio, ¿no? ¡Hostia! Pica torre Ahora la corrupción de Sauron se extiende más allá de Mordor Según la de mí Le permiten ver No sin el Palantir El asedio de minas Ithil Competa misiones para evitar que el Palantir Cabe los manos de Sauron Pusa M para el mapa de la región ¡Ah! El mapa lo tenemos ya ¡Ah! Mira, hay capitanes La misión de historia se me diga en el de Nicoro ¡Pam! Además, Mordor está completo de capitanes Que puede dar caso con la experiencia de equipo Puedo localizar a capitanes en el mundo Con el cráneo relacionado a misiones Nemesis Que son otras Resulta la misión de historia Pusa espacio para convertir un nuevo objetivo Atribución de modo fotografía No voy a usarlo No, gracias No quiero usar el modo fotografía Gracias No estoy Apretado de la muerte Cuando te matan, tío Pasa y revivir En el punto de viaje más cercano Las misiones de Mersir se resuelven Y los capitanes Vitarones suben de nivel Comienzan nuevas misiones de Mersir Con el mapa Típico Este sistema, tío Recordemos que Recordemos que Que Warner Bros Patentó el sistema, tío Que hubo un tiempo Donde la gente O sea, fue poquito Y de hecho no sé si sigue pasando Pero hubo un momento En el que La peña, tío Patentaba Mecánicas Además que pasó como En un año pasaron varias veces Que se patentaron Mecánicas de juego Para que no se usara En el más juego Y era como Tío, ¿de qué vas? ¿Qué coño es el Aedir? Aquí vemos Aquello que se ha perdido Y aquello que se perderá Si permitimos Que vuelva su corrupción ¡Hostia! Madre mía Aquí aprendiendo De Ubisoft Es lo mismo Que el Immortal Fenich Rising Pero sin ser Absurdamente abusivo Lo cual agradezco Porque el Immortal Me ponía nervioso, tío De lo abusivo que era Esta ciudad se edificó Sobre las ruinas De mi reino Aunque algunas cosas Aún perduran Esos son mis túmulos Ocultos a los ojos De Sauron Vale Poema de la puerta Eso lo mismo Hostia, mola el mapa Así Vamos al poema Vamos a hacerlo De la puerta Esta Haré fuera de cámara Por supuesto Porque me apetece O sea, me apetece jugar Hostia No te lo había visto, loco Control izquierdo Vale Con control Los agarras Así que al final Correr era Mantener despacio Y correr todo el rato Míralo Míralo No sabemos sus debilidades Además es nivel 14 ¿Sabes? Estos orcos Estos orcos Tienen un valioso botín ¿Dónde lo han sacado? Ah Míralo Es verdad Gemas Es verdad Que había gemas y todo Bien más de daño Para dentro Aquí puedes utilizar Aquí puedes utilizar Si quieres ver Talion Aquí puedes hacer Los fantasmas Asmas En la misión De Talion ¿Qué skins? Así que me has quitado De la punta de ajena Rápido Hombre, pues la verdad Es que no me apetece Ahora mismo Sea que de Brimbor ¿Quién es esta? Ah, Galadriel Galadriel oscura No me ha cambiado La skin, por supuesto Quiero decir Por culo No me ha cambiado La skin Vale, esto Está aquí Ah, sí Esto ya está Vale, lo mismo Encuentra todos Los gifos de Izzini Y luego es la puerta Para que estaba Supone la comentar Podrán salir a la puerta Y ese es un tesoro legendario Dale Eh, siempre me equivoco ¿Eh? Entre saltar y La sombra del pasado Vale Vamos a ir hasta aquí Y de camino Vamos al otro Momento Estos llevan Tesoros ¿Qué ha pasado? ¡Uh! Hasta luego Gubu El matador Lidera un grupo de guerreros Comandante Estandarte de guerra Debe a sus adeptos En el estandarte Fortaleza y alegros cercanos A medida de la batalla Furia Yo te lo sé Cuando muere Ah, vale Vengadores Madre mía Tiene 80.000 movidas Tú Enferno por los Karagors Y mi fugo ¿Qué te parece Si pasamos de este tío? Me parece bastante Tocho Como para matarlo Ahora mismo Así Como idea ¿Y esto? ¡Uh! Ah, es una pista Hostia, espérate un momento Aquí hay mucha gente Vale, es una pista ¿Una pista de qué? Del tío este Vale, que se haya ahí Vale, vale, vale Uy, 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 uy Soy muy débil aún, eh Pero ya estoy viendo Un mapa lleno de cosas A ver, ¿dónde he marcado yo? ¿Dónde está la torre? Aquí arriba, ¿no? No Ah, es que me la ha desmarcado Claro, me la ha desmarcado Claro, pero yo no quiero Al coce este Yo quiero la La... Bueno, está aquí Mira, aquí marcamos Las cosas Para, para, pam Bueno, ahí lo digo Al menos no es tan abusivo Como Como lo otro Lo otro era Desesperante Sigue habiendo Un montón de mierda Vamos a por el coce este A ver, me gana por nivel Me gana por mucho nivel Pero yo qué sé Háblame Pasto de bestias Instantáneamente por... Vale, nada más daños por sigilosos Y confundí otras inmovilizaciones Inmovilizaciones Dale a los pies, creo Vulnerable a distancia Esto de los gusanos Molaba Quiero decir una idea guay Pa, pa, pa Ah, vale ¿Este qué era? Miedo a la inmovilización El fuego Vale Golpe de sombras O... No veo nada de fuego A su alrededor No ahora al menos Dale, puedo ver ¿Pero también debe ir al sigilo? ¿O solo a explosiones? A ver ¿Cómo lo vemos? Ejército ¿Quién es? Es este tonto, ¿no? Fuego Inmovilización Vulnerable a ataques a distancia Se puede ir con ejecuciones No, pero ejecuciones es lo de ejecutar Cuando hacías un combo tremendo Vale, sigiloso Pues no sé si yo le voy a poder dar fuego Así que le voy a hacer un sigiloso Que hay hambre No lo matas Oh, sí que había una explosión al lado Ven aquí, ven aquí Le he dado, le he dado Ah, se murió Los demás huyen Solían huir Por lo que veo ahora, no Al menos estos A ver A ver, una daga Una daguita Ojo Ah, vale Esto va con pasta Y esta gema es mejor Cuatro por ciento Al robo de salud Bien, pero No hace falta Para, 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 para Ya digo Me apetece a un juego de este palo Me apetece algo Algo así ahora mismo Es lo que me pide el body A ver Descubre un antiguo alma C Que el hombre es por Recuerda su pasado Enfrentamiento con Sauron La habilidad Ira élfica Ah, es un Es una misión de Porque, porque pone oro Plata bronce Se puede hacer bien o mal El único lugar de Mordor A salvo de Sauron Son estas fosas ¿Por qué? Son la prueba de que El poder del señor oscuro No supera este límite Ah Ah Esto es lo del poema En otro tiempo Mi ejército Marchó sobre Mordor Ah, sí Enterramos a nuestros muertos En túbulos como este Los mejores guerreros Se conservan aquí Protegidos por una magia poderosa Y utilizamos todas nuestras artes Para traer las virtudes elficas A nuestro lado Y teníais el anillo único Sí Ah, sí Y con él Yo forjé un ejército Y además Lideré el ataque Contra Sauron Era ¿Ese es el del F? O era Es que no me acuerdo De la línea temporal Pero al final Contra Sauron Se han enfrentado Chorrocientas veces A Sauron Le han pegado Chorrocientas veces Ah Ah, hostia Mantenidos para ganar Ira Cuando estoy llena Puse a 5 La ira élfica Durante la ira élfica Ah, vale Es verdad Que te ponías en este modo Ah, vale No me pueden cortar el combo ¿Qué combo es Para la ira? Es que es matar No solo pegar Ay, jolín Qué mal Oh, esto está mejorado Jolín No voy a llegar Ah, sí Ah, pues mira Ah, es verdad Que además era así Era como una locura Hostia Ni me acordaba De esto Aparte, tío Eso Pero ese poder No lo tenías antes Al menos tan poderoso Aquí todo Dios Ha matado a Sauron Así Ahí Te lo quito Ahí El nuevo anillo Nuestro anillo No está corrompido Por su sombra Es perfecto Ya, pero se lo disteis al araño Que no teníais otra A ver si quería otra Pasar de Celebrimbor En plan Se acabó Punto de habilidad Eso es una runa Un espacio de runa La sombra del pasado Arriba ahí Este es La sombra del pasado Tienes la luna Del señor de la luz Si completas la perfección Tienes el martillo Del señor de la luz Hemos perdido el anillo Pero podemos asegurar El palantir Entonces vamos Al gran salón Los señores de poder Bueno Lore, 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 lore Quizá pueda ayudarnos Vale, entiendo que Esta está hecha ya, ¿no? Sí Completada Ahí está la puerta Punto de paso Por ahí Cuántas cosas Cuántas cosas Esto es solo una zona Que habrá chorrocientas Ah, tenemos un hueco Para habilidad Es verdad Cuando la potencia Estaba completo Pulsar F para ejecutar Un enemigo Ah, hombre La ejecución Pulsar click más X Para atacar una hoguera Con un golpe de sombra Por una detonación Prenda a los enemigos cercanos Eso molaba Pulsar Kup Para lanzar pendiente Una de las grandes enemigos Y te hace tambalearse Esto estaba bien La montura Mantén para cuartas En absolutos orcos Esto está bien Ah, pero Esto lo puedo hacer ya Claro Tengo energía e ira Pues ha sido Ah, vale O sea, vale Esto es como de historia Vale Y el salto doble Ah, salto doble Esto es nuevo Brutalizar Es verdad Que esto Hacía que los demás Se asustaran Y huyeran de ti A ver Esto de la ejecución Está muy bueno Ameanza de muerte Ahora es verdad Que le decías Voy a ir a por ti Y se Y se puto acojonaba Ah Caragor Los caragor son Empedadores Tendremos que saltan Su pesa Se ponen rápidamente Sus montaña de mandíbula Proteja Salta frontal Su arco para todos Desde lejos Descubre su ataque Y su compañero Desde el flanco Caragareame esta No se le roba Ni nada Ya está Me podría haber puesto La montura Y tenerlo Desde el minuto uno Vamos a recordar La última A coger la última Voy a estas Madre de dios Que saltitos Así que a pies Y no a metros Cago en la puta ¿Qué tal? Hay zonas Full humanas Hay zonas Que solo son Humanas O sea que los gondorianos Todavía tienen Que es el palacio este Por ejemplo Mala porque el juego Te cuenta un poco Eso no Que al final Esta gente está la suya Hay ahorcos Por aquí Por allá Hay capitanes Haciendo cosas Asediando a la ciudad Eso mola Se me hace un poco raro Solo un poco Que toda esta fase Por ejemplo Se desarrolle Durante un Asedio Que dice otra cosa La otra vez Tratado de potencia De potencia Funcionamos un Minuto De potencia De potencia De potencia Por completo Vamos a punta de habilidad Para colocar habilidades Adicionales Ah Pulsado a la vez Para contraatacar En manera simultánea Oye Eso está guapo Y ahí es cuando Podemos ejecutar Como se pone en rojo Vale Muchas veces Esto no te merece la pena Hacerlo Quiero decir Luchar por luchar Da un poco de igual El nivel del enemigo Tiene que ser Más o menos Un poquito Lo mismo Que el tuyo Más o menos Coño Amonion Es el elemento Pero en la tierra media Todas estas movidas Piar ahí fuera de cámara Recuerdo de ella La araña Ojo Ahí está Punta habilidad Dámelo todo Los contraataques En el momento justo Derivar a los enemigos Nos pillamos Brutalizar O espectro Lluvia de dagas Lluvia de dagas Está bien Esto está bien Yo a ver que haga algo encima Pero la daga me gusta Ir por ahí Full daguitas Uy va No te lo había visto Tío Calla Dime lo que sabes Sobre ese tío Ah Están conectados Ah claro Están como en pelea ¿No? Estos Es que se hace pelea No algo así ¿Y este? Ah Que me matan Uh Que me muero Vámonos Ah No te imaginas Lo mucho Que odio Esa alarma Es que la activaste A propósito ¿De dónde sales? Me quiero ir Gracias Me gustaría Retirarme De este lugar Gracias He decidido Irme Asolveré La salud De las ratas Terrible Eh Me puedo ir Aquí ¿No? En plan A la misión Uy Que me han disparado De lejos Sin oportunidad Hasta luego Que amismal Y ahora este desgraciado Se convierte en el O sea Sube de puesto Porque se hace más fuerte Y todo esto 17 El matatarco Se matan a ejército En el ascenso Capitán Se suman El mismo ejército Para reclamar Una compensación Contra un catitán Matada Al final Lo humillado Comete una misión De revancha Contra él O sea La misión De revancha La misión De revancha Vale Sí ¿Dónde un tiempo limitado? Vale Vale Y ahora es cuando Entre estos Pasan cosas Este ha matado A este Y cosas así ¿No? Ah No Eso no pasa Eso pasaba En la anterior ¿Esto no está purificado? Ah vale Purificar Para ver Ah bueno Pero si lo pillamos Todo ya da igual Vale De nuevo No suele merecer La pena ¿Dónde va? ¿Dónde va? Dime cosas Sobre este Bestias Si tiene un pinchito De rata Sí Hace falta Que empecemos A traer Ya Karagors Y es que Muchas veces Esto no me hace La pena Por el simple hecho De que Son un montón Si pillas Algún Alguno De estos Que es Algún gusano Bien Pero de normal Pero al final Rebe las cosas Y tal Veneno 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 es De momento Solo el De momento Veneno Solo podemos Envenenar Groh Me gusta una cosa Es que Dan por hechos Muchas cosas Del primero O sea Hay un montón De cosas Que están Andadas Buenas No cuestionéis Muchas cosas Se dan por hechas De que jugaste Al primero Lo cual No te va a traer Jugadores nuevos Pero Está bien Al final Te lo explican Todo Pero Es muy rápido En el primer juego Pasas mucho tiempo Haciendo tutoriales Y tal Dale A tope No hay tiempo Solo nos llevaremos Lo más valioso Lo llevaremos todo Idril Tenemos que hacer Sacrificios No pienso Sacrificar nuestro Pasado Por miedo Salto ahí ¿Quién eres tú? Oli Has derramado Mucha sangre Por Mina Sicil Y no sabemos Ni tu nombre Talion Gondor te da Las gracias Talion Pero necesitamos A todos los Guerreros En el portón No Los Urux Buscan el Palantir Y no se detendrán Hasta que lo encuentren ¿Dónde está? Mi padre Lo ha escondido No hay nada A salvo Por muy escondido Que esté Arrasarán la ciudad Con tal De encontrarlo Sé que son tiempos Desesperados Pero no nos rendiremos Y no caeremos No podemos Este es el men Que juega en el DBC Es la hora De portonear ¿Y eso? ¡Oh! Parece que no lo vi venir Pero no vale Explota cuando Cuando llegas Tío, explota Con un foguete Acerca Son como minas ¡Pum! Hombre, para liberar Un poquito de espacio Mola Eso era solo el principio Habrá más Tenemos que averiguar A qué nos enfrentamos Por aquí Voy Lo que digas Mal sitio Madre mía Qué saltos Tú No, no Idril Cuidado Qué guarro Te caen encima Hosties La ciudad No aguantará más Me ocuparé De las bestias De asedio ¿De qué? Baranor y yo Podemos encargarnos ¿Qué? No podéis Ya bueno Si disparamos Esos explosivos Someteremos A la bestia ¿Qué? Ah, estos ¡Oh! Ah, he muerto De un golpe O sea, he muerto De un golpe De la cosa esta Ahí está Hostia Ahí vienen ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí Bueno Aguanta poco No, no, no ¿Qué no? Bueno, es verdad No podemos Hostia Ah, vale Lo hemos desbloqueado Vale Salto doble No me gusta En exceso Pero bueno Es asumible Si es que queda Loco con su tema No voy a llegar Hostia Mira como viene En filita Hay un montón Hay un montón De como objetivos Secundarios Y cosas así Si, desde luego Es un juego de masas Lo cual mola No sé Es un rollito Un rollito nuevo Un rollito mola Que todo vaya Como exageradamente Un montón Te hace sentir Muy poderoso Destruir Orcos De 10 en 10 Está Conseguido Es verdad Que este El cadáver No desaparece Se vuelve Arena Como subís hasta ahí En escalones Os morís Cada vez En el otro juego Había como tesorillos En plan Objetos random También quieren borrar Nuestra historia Al menos no tienen La piedra Evidente Las puertas Resisten Estas reliquias Eran mi vida Mi padre Tenía razón Salvemos Lo que podamos Y huyamos Tienes un arma De muchísimo Valor La piedra Evidente Te permite Observar Al enemigo Úsala Es muy peligroso El palantir Envenena A los hombres Nadie resiste A su influjo Yo sí Muchos antes Pensaron lo mismo Si me equivoco Fracasaré Como ellos Pero si estoy En lo cierto Ganaremos Esta guerra Buscaré a mi padre Y hablaré con él Bien hecho Las cosas paternofinales Son Importante De llevarlas bien Vale Vamos a dejar esto por aquí Y voy a grabar otro Me queda tiempo Y me apetece jugar Me apetece jugar Objetivos Objetivos secundarios Me matan un poco Mira mejoras Para las mejoras No tienes posibilidad Que hayas crecido Es daño en combate Para la ejecución Vale Esto lo tengo Así Vale Debería pillarme Primero lo básico Realmente Voy a pillar el de jinete Porque eventualmente Necesitaremos Pillar caragors Jinete de dragones Spoiler Y a ver montura Jinete de graugars Montura de sombra Ah vale Si esto es como Para montarte Inmediatamente Esto será como La última habilidad Del Seguridad Tengo la oportunidad A perfección Para estar instantáneo De medio que te ataca Un poco raro Que esto sea como De tanto nivel Bueno Dale tiempo Mientras Debemos volver Con ella a la venta Necesito más respuestas Ostias Se abrió Puff Chaval Nueva región Un cuchillo Para dentro No es un mapa Tan abierto Por lo que estoy Viendo Te la tenías enemigas Los ejércitos de ciriungor Se están reuniendo Para el asalto definitivo Minas Sifil Ella la araña Tiene información Que puede llevarte A seguir en minar Los ejércitos de ejército Orco Regresa con ella Estudia fuerza de salón Desde dentro Y utiliza puesta Avanzar enemigos Para reducir la fuerza Enemiga a la región Para utilizar puesta Avanzar A tal capitán Que lo dirige Madre mía O sea Esto ya es Otra Otra región Que esta Esta siendo Esta es una región Enemiga Es que hay muchas cosas Tío Mapa del mundo A ver O sea Si nos vamos Al mapa del mundo Y ahí tenemos esto Vale Ahí está Hostia Aquí hay otra Osgilath Esto es Esto es Esto es Minas Sifil No, no es Minas Tirith ¿Dónde está Minas Tirith? ¿Al sur O al norte? Creo que está Más al norte ¿No? Se ve el monte Del destino Hostia puta Cuantas zonas Vale Pues nada Vamos a dejar aquí Y próximamente Más Próximamente Más juego Ahora Un saludo Hasta la próxima Adiosito